En México se conoce como mis reyes a algunos hijos de políticos o empresarios cuyas familias tienen ingresos de 84 mil pesos diarios contra los 21 pesos que perciben diariamente más de 3 millones y medio de familias pobres. Son personajes ostentosos, un fenómeno social en un país de desiguales. Lo que hago es estudiar estos actos de ostentación, de corrupción, de impunidad y me empiezo a encontrar con que en las altas esferas, sobre todo de adolescentes y de jóvenes, a esos personajes ostentosos, corruptos, en fin, les llaman mi rey. Y por eso al régimen que los produce les puse mi reinato en honor a ellos. Originalmente lo utilizaban los jóvenes libaneses, estoy hablando por allá de los noventas, principios de los 2000s. Pero luego, ya con la banda más reciente de Luis Miguel, por ejemplo, le empezaron a decir Luis mi rey. Y entonces se generalizan los santos, ¿cómo estás mi rey? ¿qué tal mi rey? Ellos mismos se bautizan mi rey. El escritor Ricardo Rafael, periodista, académico e investigador, que anda en el sistema de valores e instituciones que produce mis reyes en su libro Mi rey nato, la otra desigualdad, publicado en 2014, explica que la época de estos personajes está lejos de llegar a su fin. Pues yo no he visto que cambie nada. Luego vaya usted a las graduaciones, cada año son un escándalo, vaya usted a los santos donde asisten, pase usted por Mazarique y mire las cosas que compran, mire el desinterés que tienen por las poblaciones más afectadas del país, mire el desinterés que tienen por los más pobres, mire los intereses que tienen por la desigualdad, mire el control que quieren tener sobre el gobierno, el control que quieren tener sobre las instituciones. Yo sí me atrevo a decirle que estamos ante una época de una élite profundamente mediocre y responsable de que el país no sea lo que podría ser. Es un régimen que procura la ostentación, la impunidad, la corrupción, la desigualdad, la discriminación, la movilidad social descompuesta y la mala educación. Eso son las siete causas de que existan los mireyes. Los mireyes son la roncha del sarampión. Ahora, a lo mejor se va a dejar de llamar mirey, pero esa élite quebrada, corrupta, descompuesta, no hay que quitarle la vista porque son parte esencial del problema que vive el país. Con información de Manuel Bello y Víctor Barbosa e imágenes de Eric Gómez, Notimex.